Con muy poca asistencia se realizó en Andes el Cabildo Abierto, donde los 12 honorables concejales acompañados de las autoridades militares y policiales y el primer mandatario local escucharon y aclararon las dudas de la población. Solicitar más pie de fuerza. Segundo, solicitar que los jóvenes bachilleres tengan la oportunidad de estar realizando el servicio militar de la policía en nuestro municipio. Que los militares, los jóvenes también militares tengan que ver con la parte ambiental y social. Hay un porcentaje de ellos, como un 20% de estos jóvenes que vengan a prestar el servicio comunitario. El otro tema que les tocó también fue lo de los jóvenes que tenga que ver con la parte de prevención en nuestro municipio. Los asistentes destacaron la importancia que tienen estos espacios de participación ciudadana dentro de sus comunidades. Pues es ahí donde se hace sentir la voz del pueblo. Es muy importante porque en nuestras comunidades saben que yo soy líder de una vereda y para mí la inseguridad, como lo hablábamos ahorita, es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de ver que ya acá en el municipio de Andes y en nuestras veredas a veces nos da hasta miedo salir. Y nos toca hasta a veces decir, venga me acompaña o si me voy en la moto o en el carro. Si no, yo no puedo ir por mucha urgencia que uno tenga. El tema importantísimo en este momento, la seguridad. Ustedes saben que la seguridad, la movilidad, todos estos temas son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que las comunidades actuamos así, sin pensarlo dos veces, actuamos sin pensar en el derecho que tiene el otro, actuamos como primitivamente. A su vez, la policía hizo un llamado para que las personas no se dejen engañar por llamadas en nombre de la fuerza pública. Es importante que la comunidad sepa que tiene todas las garantías necesarias para que pueda marcar el 123 al teléfono del cuadrante y pueda así realmente conocer si es la policía nacional, si es el ejército nacional la que está realizando cualquiera de las actividades. Nosotros tenemos tres factores muy importantes que son la eficiencia, la efectividad y la transparencia. Y la ciudadanía puede acercarse para que no pueda caer en errores ajenos porque la gente está utilizando los nombres, no solamente los nombres, sino también los uniformes y algunas actuaciones por parte de la fiscalía, haciéndoles creer que son entes del Estado y que van a garantizar sus derechos y sus obligaciones. El cabildo abierto se debe realizar dos veces al año y se promueve como un espacio de participación ciudadana en el que la población pone sus puntos de vista con relación al entorno y los factores que inciden en el desarrollo de las poblaciones. ¡Gracias!